Hola amigo le habla Raúl Cordero de CC Refrigeración en el día de hoy le vamos a mostrar como identificar un motor de nevera o saber su capacidad por ejemplo tenemos aquí esta nevera esta nevera tiene un motor la cual no te indica en HP de que tamaño es ya que si tu vas a adquirir un motor a algún proveedor el otro lo va a vender por HP entonces que hacemos esto como hacemos hay dos formas o existen muchas formas pero yo en este video voy a explicar dos formas la primera será con la etiqueta con el modelo en este caso ya lo tiene esta es la primera y la segunda es cuando no tiene la etiqueta en este caso como están viendo el motor tiene su etiqueta bueno amigos esta es la primera forma vamos ya que tenemos los datos del motor como se pueden observar la imagen en la mano derecha que nos muestra el voltaje nos muestra los hercios el tipo de refrigerante y otros datos más básicos con esos datos ya nosotros podemos entrar a la página del fabricante ya que aquí nos muestra el modelo se observa en la parte de centro nos envuelvemos al modelo en la imagen esa es la que vamos a nosotros meternos en internet y vamos a googlear para que nos muestren la ficha técnica del compresor nos vamos para google como pueden ver ahora en la pantalla escribimos el modelo según la imagen según la imagen el modelo es TTA1314 según el modelo que vemos en google es TA1340DDS1A a nosotros para el modelo nos aparece en google la ficha técnica de una vez esto lo podemos hacer repito con cualquier compresor que tenga el modelo y no te diga el tipo o el tamaño del motor porque hay unos modelos que si te lo muestren te dicen que si es un tercio un cuarto pero hay otros que no como es el que tenemos actualmente que es el que vamos a buscar vamos a irnos para la ficha técnica del motor vamos a esperar que abra listo amigos ya nos cargó según el modelo que le colocamos esta es la marca del motor y nos muestra aquí los datos básicos que usa refrigerante R134A como leímos anteriormente que de 115 120 voltios 60 hercios aquí está el motor luego nos dice especificaciones del producto nos dice el voltaje nuevamente nos dice la capacidad pero no en HP sino esto es un dato muy importante nos lo dice en BTU ya ahí tenemos que hacer otro paso porque ya no nos está mostrando el tamaño o la capacidad por HP sino por BTU bueno ya les voy a enseñar como lo vamos a buscar vamos a seguir leyendo aquí nos muestra la temperatura nos lo pesa nos dice que el tipo de aceite que usa nos muestra la carga de aceite nos muestra en CC mililitro que son 145 mililitros de aceite que usa el motor esto es por si tú le quieres cambiar el aceite no sé cuánto usa el motor aquí nos muestra que como le nombré anteriormente que el motor arranca con LRA que es 14A y luego con RLA 1.3 les explico el 14 es como el digamos que el impulso de arranque ya cuando arranca él se va estabilizando el amperaje que llega a 1.3 que es el de marcha es lo que trata es el proveedor y eso todos los datos que nos da pero quedamos que necesitamos el tamaño porque cuando uno va a adquirir un compresor de esto el proveedor nos lo vende por HP como podemos hacer para averiguar el tamaño de este motor fácil nos vamos a un PDF que tengo que yo descargue sobre los compresores en Braco que es la tabla de aplicación de compresores aquí nos da un ejemplo o un aproximado que en BTU no nos llevan en HP que es lo que vamos a usar de esta marca de compresores muy conocida vámonos ahora a buscar según ya tenemos los datos básicos para poder buscar que viene siendo el voltaje y la frecuencia que usa el motor y el refrigerante vamos a ir buscando aquí nos vamos mostrando vamos bajando poco a poco dice 60 Hz no nos sirve aquí está el refrigerante 134A 50 Hz no nos sirve vamos a seguir bajando este sí 60 Hz es 134A ya estamos en digamos que en los datos que queremos vamos a ver el pdf del motor que nosotros estamos investigando que nos está dando capacidad de refrigeración que viene siendo este por hora BTU y nos está dando que dice 445 vamos a buscar en la tabla de en la tabla de embraco si no lo conseguimos un aproximado nos vamos para la tabla de capacidad de frigorífica en BTU buscamos 445 vemos que ubica 420 y ubica 510 los más próximos son estos dos números y que no quiere decir esto que nos sirve un motor nos está tratando decir que es un motor de un sexto o tanto un motor de un sexto le sirve esa nevera como un motor de un octavo nos puede servir para esta nevera así de esta manera nosotros podemos cambiarle el compresor sin ningún problema y ya sabemos la medida ya con este método seremos capaces de cambiar la unidad de la nevera sin problema bueno amigos el otro método es que si el motor no te muestra digamos que su característica y no sabes que un motor usa la nevera que vas a reemplazar la unidad hay otro método que es medir internamente aquí tenemos una pequeña gráfica que hicimos con las mediciones vamos a medir lo ancho que lo identifica la A lo alto que lo identifica la A L y lo profundo que lo identifica la P tanto de la parte de arriba que viene siendo el congelador como la parte de abajo que es donde enfría la comida vamos a hacer esas mediciones amigos tenemos la nevera vamos a hacer la medición se puede decir la parte superior vamos a medir primero como tenemos aquí en el diagrama haciendo este pequeño diagrama lo ancho del congelador todo el freezer agarramos y medimos los anchos ponemos de este extremo al otro extremo se puede visualizar aquí son 50 centímetros 50 centímetros colocamos aquí 50 centímetros ok vamos a calcular ahora lo alto pegamos lo alto desde aquí están viendo hasta acá arriba que son 44 vamos a colocar bien son 44 centímetros de alto colocamos aquí nuestra pequeña gráfica que hicimos 44 centímetros ahora viene la profundidad vamos a hacer esa raíz medimos la profundidad y viene siendo esta son 31 de profundidad 31 como se puede observar aquí coloquemosle 31 vamos a colocarlo bien que llegue hasta el fondo de profundo de profundidad 32 de profundidad amigos les recuerdo mientras que se adelanta el video de compartir suscribirte y darle a la campanita a todos así para que te pueda llegar todo nuestro contenido cuaderno 44 centímetros ya obteniendo estos datos ahora nos tocaría porque para poder calcular los litros necesitamos pasarlo a pie vamos a usar ahorita al internet le diré es hacerlo esto lo más fácil lo más rápido pasarlos de centímetros a pie buenos amigos ya tenemos los datos internos en la nevera que los calculamos en centímetros ahora tenemos que pasarlos a pies nos vamos al navegador y escribimos cm centímetros a ft que viene siendo pies entonces ya nos aparece en el navegador y buscamos y buscamos los primeros datos que nos dio arriba en el congelador que fue A de ancho nos dio 50 centímetros y lo vamos a pasar a pie vamos a ver cuánto nos dio nos dio 1.6 perfecto ahora vamos a buscar lo alto que tenemos 44 centímetros que es lo alto y nos viene dando 1.4 pies de alto esa es la parte del congelador ahora buscamos profundidad que viene siendo nos dio 32 centímetros y nos viene dando un pie de profundidad como vieron en el video anterior ya se calculó los pies en el congelador que lo hicimos en el navegador aquí nos dio como resultado 1.6 pies aquí en la altura nos dio 1.4 en profundidad nos dio un pie en el interior de la nevera nos dio en ancho nos dio 1.6 en alto nos dio 2.8 y en profundidad nos dio 1.44 pies ahora con estos resultados tenemos que convertirlo a pies cúbicos como lo tenemos aquí que fue una fórmula que sacamos como se saca primero por la parte del congelador o del freezer empezamos a poner primero lo ancho viene siendo 1.6 por lo multiplicamos por lo alto que viene siendo 1.4 por la profundidad y eso nos da la multiplicación nos da 2.24 ahora si pies cúbicos como estamos observando y así sucesivamente hacemos con la parte de abajo de la nevera empezamos a multiplicar y nos dio 6.45 pies cúbicos ahora cuando nos den estos resultados lo que hacemos es sumarlo 6.46 6.45 más 2.24 la cual nos da 8.69 pies cúbicos nos vamos a navegador google y escribimos ft que es pies cúbicos a litros ok aquí nos dice aquí abrió nos dice que está pies cúbicos a litros colocamos lo que nos dio la suma lo que nos dio la suma anterior de los pies cúbicos y nos dio 8 punto 69 la cual nos da 246 litros ahora nos vamos a ir a la lista de embraco verdad buscamos el el motor buscamos con los datos de referencia que ya hemos tenido anteriormente que es 134 60 hercios y ahora nos vamos a ir para los datos temperatura ambiente en el país donde yo me encuentro es 32 centígrados y aquí son los litros vamos a buscar los litros que no que a la final nos dio sean 246 litros vamos a ver está aquí entre 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 estas dos mediciones está entre 170 hasta 250 qué quiere decir esto que nos puede servir ambos motores de un sexto y de un octavo ve que dio lo mismo que hicimos en la primera medición con la etiqueta es lo que me quiere decir que me puede funcionar cualquiera de los dos de los dos motores bueno amigos esto sería todo espero que esta información les sea útil aquí en la descripción del video les estaré dejando el pdf para que se lo descarguen sobre los motores en bravo por favor comenta si te ha pasado este tipo de problemas para identificar los motores y que has hecho para solucionarlos y por favor les pido que se suscriban que compartan y que le den a la campanita todas para que les puedan llegar todo mi contenido la campanita y que no no no